Bueno, 11 de la mañana, 5 minutos, les contábamos esta nota que le enviaron desde la Cámara de Comercio de González Moreno a la Intendenta de General Pico, Fernanda Alonso. Y para charlar un poquito y ampliar este tema, vamos a saludar a través de la línea telefónica a Iván Erbada, que es el presidente de esta institución intermedia de la localidad del Meridiano Quinto. Iván, ¿cómo te va? Ricardo Novo te saluda desde América. Sí, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Ivana. Bueno, contanos un poquito sobre esta nota que le han enviado por segunda vez al Intendente de General Pico. Sí, exacto. Nosotros desde la Cámara y otras instituciones también lo han hecho, hemos tratado de gestionar primero con nuestro Intendente, Javier Reynoso, le hemos enviado notas y después tratando de contactar también a la gente de La Pampa. Le mandamos a la Intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, y esta es la segunda que ya le mandamos, además de hablar por teléfono, de WhatsApp, de otro tipo de acercamiento para tratar de solucionar la problemática que tenemos en el límite. Claro, exactamente. Hoy, ¿cómo está la situación, Hernán? ¿Quiénes pasan? ¿Quiénes no pueden pasar? Bueno, hoy, a partir de este lunes, flexibilizaron otro poquito más. Primero estaba cortado totalmente, hasta molestaban y frenaban a la ambulancia, a temas de salud. Claro. Después fueron aceptando o flexibilizando el paso de casos de turnos de salud y las droguerías, las cosas de farmacia. Y ahora pareciera que, bueno, también ha logrado Patricia, la delegada del pueblo, algunos temas de comercio, como ser proveedores o eso, pero tipo camionetitas o acercamiento hacia proveerse de mercadería de alguna manera. Lo que pasa es que hay mucho vínculo, mucho trato social y comercial hacia General Pico. Tal cual. Es tradicional, en González Moreno, no es por nada en particular, pero teniendo una ciudad más grande, bueno, sí, vas a América, vas a Villegas, vas a Tranquilauquen, pero Pico te queda muy cerca, entonces también vas hacia Pico, ¿no? Pero además, digo, a uno le surge inmediatamente esto, teniendo por ahí alguna institución que tiene que ver con lo bancario, como por ejemplo, digo, me surge el Banco Santander Río, que no hay sucursal aquí en el distrito de Rivadavia, sí hay en Tranquilauquen, pero bueno, en General Pico también hay un Santander Río. Por ejemplo, puede suceder eso, ¿no? Que uno tiene que ir a hacer un trámite bancario ahí a esa sucursal, que es la más próxima que tenemos y también tiene necesidad de cruzar, digo, ¿no? Sí, sí, los temas bancarios me hablaron, o sea, no todo el mundo, porque uno puede pensar de que se puede arreglar por la computadora, por la parte electrónica, con la cuenta online, sí, bueno, pero no todo el mundo está incapacitado, ni tiene quien le pueda ayudar, y hay trámites que tenés que hacerlo personalmente. Tal cual. A mí, yo tengo en San Santander, en el Patagonia, tengo en el Banco Provincia de América, pero hay otra gente que tiene en Banco Pampa, en Banco Macro, de Pico. Sí, 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 sí. Hay mucho, mucho movimiento comercial, porque no todo es ir a cobrar la jubilación o ir al hospital de Pico. Hay mucho tema comercial, nosotros vendemos mucho desde González Moreno y compramos mucho desde González Moreno. Tal cual. Ellos salen beneficiados en ese intercambio también, no es que es solo porque queremos ir a pasear a Pico. No, no, eso ya se sabe que no vamos a hacerlo, pero cosas que se te ponen difíciles de frenar o de dejar de hacerlas hasta que esta pandemia pase o hasta que esta cuarentena pase. Pero además, digo, el argumento expresado en su momento por el gobernador era seguir manteniendo el estatus de libre de coronavirus, cosa que hoy la Pampa no lo está. Inclusive han tenido casos y los han resuelto antes que nosotros. Y en el distrito de Río de Aya no hemos tenido en 91 días que lleva la cuarentena ningún caso. Digo, inclusive estamos mucho mejor de lo que ha estado históricamente la Pampa con este tema. Bueno, gracias a las medidas que se tomaron, a nivel provincial y a nivel municipal, hemos estado siempre un paso adelante que la Pampa. Siempre se ha tomado medidas, tanto sea las de cerrar un poco los pueblos y controlar la entrada, tomar la temperatura, el uso de barbijo. Hay muchas medidas que se han tomado acá antes que las que tomara la Pampa. Y así es el resultado. O sea, acá estamos más sanitos que ellos acá en la Pampa. Y bueno, sin embargo, aunque vayamos con todos nuestros recaudos y nuestros cuidados, no nos dejan pasar. Iván, yo lo entiendo de esta manera y cada vez que charlo con una persona de González Moreno, le pregunto lo mismo a ver si coincide. A mí me parece que más allá del tema del COVID-19, el tema de la pandemia, el tema de los cuidados, de extremar las medidas, de la seguridad y demás, hay un trasfondo en todo esto. Y tiene que ver con aquello que ocurrió años atrás, en el 2016, con el tema de la inundación, con el tema que ocurrió después con el camino del Meridiano V. Me parece que hay un pase de factura por debajo de la puerta de la Pampa hacia Rivadavia por este tema. No me extrañaría, sí, se nota realmente que no, Javier, hacia quienes tienen las decisiones, tanto sea, pero bueno, pero a lo mejor será porque eso salió así y González Moreno fue el que presionó al intendente de Rivadavia para que participara y se pusiera al frente de la situación. En ese momento nosotros éramos los que insistíamos para que realmente estuviera en el frente de choque cuando estaba toda la inundación y nos tiraban el agua. Pero por otra parte está bien que lo hayan hecho. También tuvimos diálogo con la gente de la Pampa, como ustedes desde el municipio de Pico nos entendían. Parece que desde Santa Rosa las decisiones que se toman, se toman como si fuera muy fácil desde un escritorio, pero acá vemos gente que nos sentimos tan rivadaviense como pampeanos, están de la provincia de Buenos Aires de la misma manera. Nosotros el límite lo ponen los políticos, nosotros somos lo mismo, no hay diferencia más en González Moreno, eso se nota, nosotros nos sentimos hacia San Mauricio lo mismo que hacia Prevolare, no nos cambia nada. Tal cual, tal cual. Además, tengo que decir otra cosa, también están equivocándose en esto de que hay actividades que todavía siguen bloqueadas y cerradas, como ser el transporte de carga. El transporte de carga, acá en el puesto caminero, en la ruta 4 provincial de la Pampa, ellos aducen de que en total tienen abierto el paso en la 188 ruta nacional para entrar a la Pampa, o en la 5, que también es nacional, y eso se puede entrar. Claro, pero eso es para alguien que viene de Junino o de Buenos Aires, o ellos si quieren salir para esos lados, pero nosotros... ¿Cómo hace un habitante González Moreno tiene que hacer 250 kilómetros para poder entrar a la Pampa? Es una locura, imagínate que tenés que cargar acá en un campo a 4 kilómetros, le ha pasado a camiones de Hacienda, a camiones de cereal, a un campo a 4 kilómetros del límite, y tenés que irte hasta Bandera Ló, para volver 60 kilómetros para allá, para volver 60 kilómetros para cargar en un campo que está acá a 4 kilómetros, o sea, es una cosa de loco. Eso te quería preguntar, si un productor tiene que sacar su Hacienda, imaginemos, porque sé que hay casos, productores agropecuarios de González Moreno que tienen campo en la Pampa, tiene que sacar su Hacienda, digo, de la Pampa, y trasladarla, por ejemplo, a los mercados de Hacienda de Buenos Aires, ¿cómo hace? ¿No puede pasar por acá, por el puesto Caminero Trebolares? Puede pasar un camión que cargue en un campo de la Pampa hacia afuera, pero no puede entrar vacío hacia adentro, o no puede llevar a Hacienda de este lado, de Río Agabia, hacia el distrito de Trenel, o al de Pico, o al de Peluzzi. Hacia adentro no puede entrar el camionero, si puede hacia salir cargado, o salir vacío. Pero además, si vos ponele que, yo no lo avalo, pero ponele que el camionero entrara por un camino rural, y fuera cargada, y quisiera salir. Están en todo su derecho ellos de hacerle una multa, que no sé de cuánto estará ahora, pero si las otras multas son hasta de 50.000 pesos, supongo que esta no sería tan distinta. Una multa provincial a ese camionero porque entró a la Pampa no por la Rudeo, no por Catrilón. ¿Se entiende? ¡Qué situación difícil, eh! ¡Qué situación difícil! Estamos como loco, como si fuera una frontera de allá de Berlín, en la cual tenés que estar saltando los alambres, es una locura. Porque además, Iván, me lo han contado personas de aquí de América que tienen que pasar, hay personas que pasan por algunos otros caminos rurales y demás, y hacer que las personas se arriesguen, que vayan por esos lugares, que anden como escondidas, como si fueran delincuentes, digo, y además, otro punto importante, están violando las leyes y están violando la Constitución Nacional, que dice, en alguno de sus artículos, que el ciudadano es libre de transitar por cualquier camino que tenga la República Argentina. Sí, exacto. Está en contra de la Constitución y en contra del primer decreto nacional del presidente que regulaba, pero no prohibía. O sea, estaba tratando de contener la situación por la pandemia, pero no prohibir. y estos se tomaron todo demasiado a pecho y han cortado y está la policía y vos no podés hacer nada, o sea, tenés que volverte. Han hecho volver camiones de Coca-Cola, camiones de mercadería para que den la vuelta hasta Villegas. O sea, es una locura. Claro. Y hoy los fletes lo barato que están, digo, ¿no? No, el tema es que, claro, que el combustible te mata si vos tenés que para el mismo viaje hacer 60 y 60, 120 kilómetros adicionales y la incomodidad y ya llegas tarde y ya, no sé, me parece que esto, no sé, no tenemos llegada, no llegamos porque, bueno, nosotros somos un pueblito pero queremos manifestar nuestra molestia, realmente que se escuche de alguna manera porque acá hay gente, hay comerciantes que querían salir desde el primer momento a enfrentarse o a hacer manifestaciones públicas frente al puesto caminero. Pero bueno, nosotros como institución y la gente de la delegación ha tratado de contener todo eso para que se haga buscando el diálogo, buscando el sentido común. Sí, en realidad la violencia no lleva a nada y las manifestaciones o cosas agresivas tampoco, digo, ¿no? No, 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 porque trae más violencia o después te lo hacen a propósito más, ¿viste? Recordemos lo que pasó con los vecinos de Sauce y de San Sinena hace unos cuatro años atrás, recordemos lo que pasó. La gravedad de ese chico que le arruinaron la vida con la pierna que le rompieron ahí, todo porque no tienen límite y bueno, nada, ese tipo, ese ministro se fue, creo que era tierno, pero alguien dio la orden, ¿viste? Y bueno, nada, y sigue quedando esperando ese chico con la pierna rota. Pero me parece que no era tierno el problema, ¿eh? No. Me parece que el problema no, no es el nombre o el hombre que esté en ese momento, sino que el tema es institucional, me parece que pasa más allá de un hombre o de un ministro o de quien esté en el cargo, digo, ¿no? Iván, me llama mucho la atención el último párrafo de la nota que le envían a la intendenta de Pico, en la cual ustedes cuentan que le brindan sin cargo al puesto caminero de la pampa los servicios. Sí, 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 y mira, de acá se le provee al puesto caminero la electricidad desde el lado de la cooperativa, eso no puedo decir porque no lo sé, supongo que se le cobrará el medidor, pero como sea la cámara lo hace gratis en forma voluntaria para que, porque a nosotros nos beneficia que haya un puesto caminero casi en las puertas del pueblo. Seguro. Me refiero en cuanto a la seguridad, las demás cosas, ¿no? O sea, no sé, robos o drogas o lo que fuera, que haya un puesto caminero acá controlando, históricamente nos satisface, nos gusta, pero no para que persigan a la gente que solo quiere ir al médico o que quiere comerciar con tanto de un lado como del otro o que tiene obligaciones. En este caso se fueron para la banquina, o sea, me parece que se les fue la mano. ¿Y tienen expectativas con esta segunda nota que le enviaron a Fernanda Alonso o lo hacen más como un impulso de decir, bueno, seguimos y sabemos que no va a pasar nada? No, no, la publicamos o tratamos de hacerla a conocer porque veníamos con todos los diálogos y con las otras notas y bueno, se van logrando cosas, pero me parece que tiene que terminar eso. Nadie está en contra de que nos controle, ¿eh? O sea, que si vamos, Iván Arbada o quien fuera o las legales hacia el lado del pico que te pregunten a dónde vas, qué haces, que te toman la temperatura, no hay ningún problema, pero no que prohíban, claro, o que prohíban la circulación normal que se necesita. y se hacen otras gestiones más, pero no te las puedo comentar porque no, solo están en los comienzos de los... Pero tenemos que seguir, tenemos que insistir, así como le mandamos a Javier, le mandamos a Fernanda y lo vamos a hacer con quien tengamos que hacerlo porque, bueno, vos sabrís que González Moreno somos medios rebeldes, pero, pero bueno, nada, nos molesta esa situación. A todos nos molesta, a nosotros aquí en América también, porque en algún momento necesitamos pasar para generar pico y no lo podemos hacer, así que, nada. Hay mucha gente que de América también tiene trato comercial con... Seguro. Tanto sea proveedores, distribuidores o ellos atienden a clientes que tienen del lado de la pampa. No es solo González Moreno. Sí, sí, está el bueno. Realmente hay gente que le interesa porque sería fácil solucionarnos todo entre nosotros, entre América y González Moreno, pero... No, América también comercia con Tranquilau, con Villegas, con Pico, con González Moreno. O sea, es lo mismo. O sea, todos tratamos de vivir y de progresar y de hacer nuestras vidas de esta manera. Me parece muy injusto, realmente bastante desagradable, pero tenemos que ir los pasos y hacer lo que más o menos desde las instituciones podemos hacer. Iván, agradecerte mucho el contacto de estos minutos que nos ha dispensado. Te mando un saludo y un saludo a través tuyo a toda la comunidad de González Moreno. Desde ya, muchísimas gracias por esta oportunidad y siempre a tu disposición para lo que necesites. No hay ningún problema desde la Cámara de Comercio o yo en forma particular. Lo que vos necesites no hay ningún problema y este contacto con nosotros. Gracias, gracias por la comunicación. Otro para vos.